hey gente que pasa les trae un carro ya como siempre aquí en movicen les recomiendo la aplicación no está patrón sin nada gente por favor apoyen todo que seguro que me guste mucho gente pero está bien está bien casi no porque es un juego de móvil y yo no suelo jugar en el móvil yo no suelo jugar en la play hace mucho que no entro a a grab royal hace bastante tiempo que no entro a este video y 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